Listo, muy buenas noches a todas, a todos, esperando que este espacio que ofrece la universidad a través de este proyecto de las pruebas Saber Pro, pues sea beneficioso para todos, para cada una de ustedes. Vamos a arrancar tal cual como mencionamos, a las 7 y 5, entonces vamos a dar inicio. Hay una persona en sala, ya la admito, entonces permítame un momento. Ya lo hice, ya lo hice, profe Leonardo, ya. Ah, listo, muchas gracias, profe Nora. Entonces vamos a iniciar. Para el día de hoy vamos a socializar, vamos a dar unas pistas, vamos a comprender, intentar comprender lo que implica el módulo de competencias ciudadanas. A cargo de esta presentación van a estar, primero la profesora Nurla Marlene Arias Vargas, de la licenciatura en química, y el profesor Leonardo, quien les habla, Leonardo Bendaño Rondón, también de la licenciatura en química. Profe, Norita. Bueno, bienvenidos para todos, esperamos que esta sesión que pueda darles a ustedes unas orientaciones suficientes para poder comprender y analizar cómo van a desarrollar esta prueba Saber Pro. Bueno, nosotros vamos a trabajar un esquema general dentro de la presentación, dándoles a conocer qué significan las competencias ciudadanas, cómo el IFEX las evalúa, cuáles son esos niveles que ellos están determinando a través de esos cuestionarios, y finalmente haremos un ejercicio que tiene que ver con unas preguntas puntuales, donde ustedes van a participar, pero igual se les va a dar la respuesta a estos interrogantes para que así mismo podamos comprender el por qué la respuesta correcta es la que se les está presentando. Listo, profe Leonardo. Entonces, yo creo que ya podemos iniciar. Muchas gracias, profe Norita. Entonces, vamos a arrancar con nuestra presentación. Entonces, es que vamos a retomar lo que nos preguntan al momento de hablar de la prueba Saber Pro. Entonces, nosotros pasamos, como estudiantes, el bachillerato de la prueba Saber 11, ¿cierto? Nos daba miedo y cuando ya entramos a la universidad pensamos que esas pruebas estandarizadas ya van a desaparecer de nuestro espectro y, miren, llegamos nosotros a presentar la prueba Saber Pro. Esta es la prueba Saber Pro. Es una prueba, es un examen estandarizado, ¿cierto? Dirigido a estudiantes universitarios de últimos semestres, con el propósito de evaluar competencias genéricas y específicas adquiridas durante su formación académica. Entonces, nosotros encontramos que el IPFES, a través de esta prueba, intenta, pues, estandarizar, saber cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, cuáles son los aciertos que tienen, por ejemplo, y cuáles son las competencias genéricas que han adquirido cada uno de los futuros profesionales. Encontramos que la prueba se compone. Entonces, ¿cómo se compruebe la prueba? Entonces, la prueba se compone de los diferentes módulos. Lectura crítica, racionamiento cuantitativo, ¿cierto? Razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Para los licenciados, o sea, para nosotros, como futuros licenciados, ¿cierto? Estudiantes y futuros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, pues, esas competencias también deben requerir, también nos evaluan unas competencias, unos conocimientos pedagógicos, didácticos, fundamentales para el desarrollo de nuestra profesión docente. Esos resultados, pues, ya están en el marco de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras licenciaturas. Esa es como para retomar lo que ya se ha venido haciendo a lo largo de estos procesos de formación, en los cuales ya se explicó totalmente cómo corresponde y cómo está constituida nuestra prueba. Entonces, dentro de esas competencias vamos a encontrar, entonces, anteriormente, las competencias ciudadanas. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Entonces, muchas veces, entonces, se confunde con las ciencias sociales, y hay que diferenciar. Las competencias ciudadanas, aunque forman parte de un campo amplio de estudio de las ciencias sociales, no son las ciencias sociales. Por tanto, si alguien está repasando, supongamos, fechas de la independencia, cuando fue la batalla de Boyacá, tal cosa, pues, eso no se lo van a preguntar, ¿cierto? Porque eso no forma parte de las competencias ciudadanas. ¿Qué sí son las competencias ciudadanas? Son las habilidades, saberes, capacidades y actitudes comunicativas y emocionales que debe poseer un estudiante para actuar asertivamente en su entorno. Con esta evaluación se espera conocer por medio de casos hipotéticos, y acá está la clave, con casos hipotéticos, que es lo que vamos a hacer al final. Esos casos hipotéticos, o casos que sí se han sucedido, hechos que sí han acontecido, vamos a trabajarlos para poder mirar cómo se pueden responder, cuáles son las claves y cómo empezar a responder de una manera más beneficiosa que se demuestre en nuestro resultado final. Como ustedes saben, entonces, nuestro examen, pues, tiene diferentes lugares donde, pues, se va a reconocer el puntaje. Entonces, el sistema maestro, eso ya lo explicaron en la cuestión general, y en los concursos para formación, por ejemplo, para entrar de planta en algún concurso al magisterio, y otros estímulos por parte de la universidad. Pero entonces, por medio de casos hipotéticos, ¿cómo sería el actuar de los estudiantes en determinadas situaciones? ¿Qué evalúa? ¿Cierto? ¿Qué evalúa las competencias ciudadanas? Entonces, lo primero es la capacidad para reconocer sus deberes y derechos y para reflexionar sobre los diferentes conflictos políticos y sociales para buscar soluciones que le permitan contribuir con el bienestar de su comunidad. Y acá es clave, entonces, empezar a darnos cuenta que todo gira alrededor de una interpretación crítica de la realidad inmediata, pero también de la realidad social, de la realidad histórica de que ha acontecido, pues, nuestro país. Entonces, es importante, entonces, nosotros que empecemos a denotar y empezar a ubicarnos dentro de este gran esquema lo que nos va a pedir este módulo, estas competencias ciudadanas. Dándole continuidad, entonces, vamos a encontrar cómo se mide, cómo se mide estas competencias ciudadanas, cuáles son, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener la primera, que creo que es la que gira alrededor de este gran apuesta frente a la formación de profesionales en Colombia, que es la capacidad argumentativa. De ese, podemos nosotros denotar que la argumentación evalúa la capacidad, ¿cierto?, de analizar, pero sobre todo también de entender la pertinencia y las solicitudes de los enunciados. Esa capacidad argumentativa, entonces, implica que haya un grado de reflexividad crítica en relación con los casos hipotéticos. Esa reflexividad crítica, entonces, no es a partir de creencias, es a partir de situaciones que impliquen una toma de postura ético-política en relación con las situaciones. La segunda son los conocimientos. Entonces, ¿sobre qué nos van a pedir? ¿Qué tipo de conocimiento nos van a evaluar? Esos tipos de conocimientos tienen que ver con el funcionamiento del Estado de Colombia, el conocimiento de la Constitución política de Colombia, de los derechos, de los acontecimientos importantes del traslegar de la vida política colombiana, pero sobre todo entender que nosotros nos encontramos en un Estado social de derecho que se llama Colombia, y que es importante, entonces, volver a la Constitución y esas clases que a veces parecían que pasaban por alto uno, pero que son importantes y se retoman, son los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo yo puedo actuar en relación del derecho en Colombia? Ese es el segundo componente, la segunda competencia que nos va a evaluar el índice. ¿Cuál otra? El multiperspectivismo, y es, ¿cómo yo me paro en relación con las situaciones hipotéticas que vamos a estudiar? ¿Cierto? ¿Cómo me paro alrededor de los fenómenos y empiezo a reflexionar y analizar desde diferentes puntos de vista, puntos epistémicos, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo yo interpreto, analizo y propongo soluciones a ese problema alrededor de diferentes perspectivas? Estas perspectivas tienen que ver que para ver un problema no solamente lo vamos a observar, no solamente lo vamos a entender desde una mirada, sino que la vamos a intentar dar una mirada holística que nos permita también particularizar. Y acá es importante, entonces, volver a la primera competencia que es la competencia argumentativa. Démonos cuenta, entonces, que este multiperspectivismo implica también una postura, pero sobre todo una postura argumentada desde diferentes tipos de paradigmas. Y el pensamiento sistémico, ¿cierto? ¿Cómo yo soy capaz de comprender la realidad social a partir de distintas dimensiones presentes en los problemas sociales y sus posibles alternativas de solución? Esta perspectiva nos obliga alrededor de la competencia anterior a organizar las ideas y empezar a dar un enfoque en relación con las posibles soluciones. ¿Cuál es la mejor forma de pararnos frente a un fenómeno, frente a una problemática para darle una solución? Ya que es importante, entonces, empezar a denotar otros elementos que son claves al momento de hacer una lectura. Primero, el contexto. Entonces, los casos van a estar con un contexto indicado y es importante empezar a denotar el contexto y el rol en el cual yo me estoy inscribiendo, ¿no? ¿Cuál es el rol que nos plantea la situación? Y la posible solución. Es importante esta última, que es súper clave. Esto es tomado de la página del ITFES y la consideramos importante con la profe en obra porque es empezar a darle una razón argumentativa a la respuesta. Entonces, acá nos dicen, recuerda, que las competencias evaluadas en este módulo no tienen en cuenta las opiniones, los credos y mucho menos esas reflexiones morales que a veces se quedan ahí, ¿no? Entonces, como yo tengo un credo, entonces yo me paro para observar el fenómeno y desde ahí lo reflexiono y doy unas respuestas a partir de unas discusiones que simplemente están siendo sesgadas dogmáticamente. Es importante, entonces, retomar el primer punto en relación con la prueba que es la argumentación. Aquí, entonces, nos van a mostrar diferentes escalas que supuestamente, o no, que supuestamente no, sino que tiene en cuenta el ITFES para decidirnos cómo nos va en esos niveles de desempeño. Entonces, tenemos, quien no tenga un puntaje de 0 a 35, pues va a estar en el nivel. ¿En qué nivel creen que está el que saca de 0 a 35, mis profes? ¿En el nivel 1? En el nivel 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos niveles encontramos del 1 acá para evaluarnos? ¿Si alcanzamos a ver? Cuatro. Sí, señor, cuatro. Cuatro niveles, ¿cierto? Entonces, nos va a situar, dependiendo de las respuestas con que demos, nos va a situar en algún nivel de desempeño, la prueba. Entonces, si yo tengo una respuesta, un puntaje de 0 a 35, va a quedar en el nivel 1. Uno. Bueno, si yo tengo un puntaje de 35 a 50, pues voy a estar en el desempeño 2. Dos. Si yo tengo un puntaje del 51 al 65, estoy en el desempeño intermedio, que sería el nivel 3. Y el ideal para los licenciados, para los futuros licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional, porque si algo se le pide a los profesores es que tengan esta capacidad argumentativa en relación con las competencias ciudadanas, es que ojalá no sorprendamos y tengamos el nivel 4. De 66 a 100. Pero, ¿qué implica que estemos en cualquiera de estos niveles? Entonces, si estamos en el nivel 1, eso implica que podemos identificar si se están vulnerando o protegiendo algunos derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia. A ver, pregunta clave acá. Vamos a ver cuál es la pregunta. ¿De qué año es la Constitución Política vigente en Colombia? ¿Alguien sabe? Del 91. Del 91. ¿Del 91? O de 1886. ¿Cuál? ¿Cuál creen? Esa es la anterior. La 91. 91. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a... Volvemos entonces a lo que nos estaba pidiendo anteriormente. Dese en cuenta. Si estamos en este nivel es porque sabemos identificar algunos, algunos derechos. Podemos identificar algunos principios básicos del Estado y la democracia colombiana. ¿Cuáles son los principios de los...? Bueno, Colombia es un Estado social derecho con una democracia participativa y una democracia representativa. ¿Cierto? Eso dice la Constitución. Entonces, ahí ya podríamos nosotros ubicarnos en este nivel 1. Es decir, que yo ya saqué 35 punticos. Mire, me devuelvo acá. Si yo respondo esto, es porque estoy ¿dónde? ¿En la escala cuál? 1. A medida que vayamos dándole profundidad, pues vamos a encontrar que reconocemos posiciones o intereses explícitos sencillos en situaciones de interacción. Además, podría reconocer las relaciones entre estas posiciones y posibles soluciones a un problema. Esto es en el nivel 1, mis profes. Si estamos en el nivel 1, podríamos nosotros entonces empezar a decir que conozco parte, no profundamente, sino por encima, cómo funciona el Estado colombiano. Primero, sabemos que estamos ubicados en un Estado que se llama la República de Colombia. Segundo, aquí en esa República de Colombia tiene una Constitución que fue fundada, según lo que me contaron por acá, ¿cierto? Que fue escrita, que fue validada en esa Constituyente en 1991. Pero que además yo puedo, cuando alguien me plantea una situación, yo puedo reconocer algunos intereses que se presentan dentro de esos procesos que se están manifestando, supongamos. ¿Cierto? Y puedo identificar que hay unas diferentes formas de interactuar en relación con el mundo. Esas cosmovisiones que tienen que ver, ¿cierto? Si yo estoy en el nivel 2, ¿en el nivel 2 de qué puntaje a qué puntajera? Así nos lo recordamos, profesor. Del 36, del 50. Exactamente. Ahí vamos ya subiendo. Ya se encuentra. Si estoy en el nivel 2 es porque el estudiante se ubica y puede comprender las situaciones que pueden poner en equilibrio entre las ramas del poder público. Esas son las situaciones que pueden poner en peligro el equilibrio entre las ramas del poder público. Entonces uno empieza a notar que el Estado Social de Derecho funciona de una manera y que hay que protegerlo y cuáles son las acciones que lo pueden poner en riesgo. Entonces uno puede decir bueno, ¿qué acciones pueden poner en riesgo es que este Estado Social de Derecho funcione? Reconoce y desencuentra que acá ya cambia la lógica. Se va volviendo un poco más complejo. Parto de un lugar individual y empiezo a volver un lugar colectivo. Entonces, porque me doy cuenta que ya no, yo no soy el único que habita el territorio de una república que se llama Colombia. Él reconoce algunos derechos colectivos y situaciones en las que se vulneran o protegen algunos derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. Les encuentran identifica, ¿cierto? Ya soy capaz de identificar mecanismos de participación consagrados en la Constitución política de Colombia. Pregunta clave, ¿qué mecanismos de participación conocemos? A ver, mis profes. La tutela. Listo, va al primero, la tutela. ¿Cuál otro? Derechos de petición. Derechos de petición, muy bien, ¿qué otro? El plebiscito. Plebiscito, listo, ¿cuál otro? Acción Popular. Acción Popular, claro, la acción popular, ¿cuál otra? Presupuestos participativos. Bueno, ese está instalado dentro de otro, pero no sería un, bueno, ahí entraremos porque sería consulta previa y demás. Bueno, ¿cuál otro? Javi, todavía no hay las políticas públicas. Preferiendo. El referéndum, sí. ¿Cuál otro? ¿Entrarían ahí las políticas públicas? No, mecanismos de participación consagrados en la Constitución. Falta uno importantísimo, que nosotros vamos, nos hacen descuento cuando llevamos ese. El voto, el voto, el voto, el voto. Claro, el voto. ¿Se acuerda que uno cuando votaba, yo cuando era estudiante, honestamente uno dice, cuando uno es estudiante a veces uno dice, qué pereza tener que madrugar o hacer fila por ir a votar. Pero bueno, ya después uno va adquiriendo estas competencias ciudadanas y uno se da cuenta que como participante de la democracia, pues es importante votar. Pero entonces uno vota y cuando, por ejemplo, va a pagar su semestrículo, antes cuando la universidad pide, pues se le hace un descuentico, ¿no? y ese es el recibito, ese recibe que nos dan para por votar, pues sirven para otras cosas. Por ejemplo, yo voté la cédula, se me perdió, entonces me hacían un descuento por haber votado. Estoy en un concurso público de méritos y estoy en, hay 10 vacantes y yo quedé en número 10 con otra persona. Entonces, la forma de desempatar es que si alguno de los dos votó, uno votó y el otro no, la persona que votó, pues desempata y tiene el puesto de carrera en el Estado. Eso. Pero sí, entonces somos capaces de identificar desde en cuenta que acá se va volviendo complejo porque ya no solamente saber que existe la Constitución, sino que también hay unos mecanismos que me permiten a mí participar dentro de qué? El Estado colombiano. Reconoce el impacto que ciertas declaraciones o acciones discriminatorias pueden tener sobre una persona o un determinado grupo de personas. Desencuentra, por ejemplo, la noticia que está rondando ahorita últimamente en noticias, lo que sucedió con el policía que con un comentario racista pues genera toda una bola de indignación. Eso es una capacidad crítica frente a una competencia ciudadana. Soy capaz de reconocer acciones que ponen la dignidad de otro sujeto por cuestiones de credo, raza, género u orientación cierto, sexual pues puede poner en su dignidad en discusión, cierto, la vulnera. Eso es una competencia ciudadana. Vamos a pasar. Acá ya es para los que yo espero que de aquí en adelante todos estemos en esta nivel tres. Comprende que en Colombia la constitución está por encima de cualquier ley. Pues yo ya no puedo llegar a hacer clase vulnerando derechos. Cierto, los estudiantes llegan a práctica y dicen no, es que la clase es mía. Yo comprendo que todos los que habitamos el territorio nacional pues están amparados bajo algo que se llama la constitución política y que nos cobija a todos por igual y que por encima de ella no hay nada. Ya soy capaz de asumir que el Estado social de derecho implica que yo reconozca que hay un poder que va por encima de la voluntad mía. Identifica deberes ciudadanos consagrados en la constitución política de Colombia. Ya sé que yo no solamente puedo apelar a mis derechos sino que yo también como ciudadano tengo que cumplir una serie de derechos. Conoce la importancia de la democracia representativa. ¿Se acuerdan que yo les conté que era representativa y participativa que se consagra? Conoce la importancia de la democracia representativa en Colombia y el funcionamiento de las instituciones que hacen parte que la hacen posible. Por ejemplo de moda se ha vuelto que uno prende la radio o prende el noticiero y escucha que la comisión primera que el congreso que el senado entonces acá ya sabemos cuáles son congreso y asambleas departamentales. Y acá es súper clave profes la siguiente conoce las funciones de los entes de control las que generalmente nosotros llamamos IAS entonces cuáles son la procuraduría la contraloría la defensoría la fiscalía ¿cierto? Las entes de control del estado establecidos en la constitución política de Colombia entonces contraloría entonces ¿para qué sirve la procuraduría? Entonces soy capaz de asumir que existe una entidad que va a vigilar que los empleados públicos tengan pues cumplan una serie de deberes en relación con sus funciones consagradas en la constitución pero también soy capaz de entender que hay una contraloría que se encarga de vigilar que los recursos ¿cierto? que esté controlando así como dice los recursos públicos y hay una defensoría también para mí que me protege reconoce lo que se está firmando expondiendo cuando esto no está diciendo específicamente o cuando esto se describe de forma incompleta entonces uno ya sabe que cuando por ejemplo uno va a firmar un contrato entonces uno dice hay que leer la letra chiquita así como le dicen a los papitos o la mamá la decía a uno le da la letra chiquita porque esa es la más importante entonces es capaz de leer eso que no en apariencia no se está diciendo pero que implícitamente se está escribiendo y está dicho eso pero además soy capaz de proponer soluciones a los diferentes problemas sociales que se han acontecido en Colombia entonces ya soy capaz de reconocer que Colombia ha sido un estado cierto ha sido un país que ha sido atravesado por diferentes conflictos teniendo en cuenta el conflicto armado que ha sido uno de los más cruentos en la historia por ejemplo de este continente y uno de los más largos a lo largo del planeta entonces cuando ya reconozco eso pues puedo empezar a dar soluciones ¿qué soluciones? recordemos que nos decían que ya no es la solución sino es desde una manera sistémica entendiendo el problema y empezando a entender las diferentes circunstancias es decir los casos concretos determinar los contextos voy pasando porque creo que me estoy extendiendo un poquito pero bueno vamos a hora media hora así que es una hora no más esto es para la persona del nivel 4 este es el ideal conocer los requisitos y procedimientos para modificar la constitución de Colombia entonces soy capaz de reconocer entonces hay diferentes formas y rutas para poderla modificar reconoce la relación entre enunciados y la validez de los argumentos cuando este ejercicio implica el uso de conocimientos políticos sociales culturales etcétera generales sobre situaciones sociales es que soy capaz de pararme por ejemplo cuando hablamos de desplazamiento de entender cuáles son las circunstancias que han llevado a que este fenómeno acontezca cuando yo hablo del conflicto armado entonces me siento en las discusiones políticas sociales y culturales que han originado este conflicto armado pero voy más allá soy capaz de proponer soluciones que representen sobre todo el estado colombiano en beneficio de un todos reconoce identifica perspectivas implícitas de diferentes actores involucrados en un problema estableciendo relaciones de afinidad u oposición con otras perspectivas soy capaz de ver no solamente el árbol sino soy capaz de ver el bosque entero ¿cierto? y en relación con ese bosque entero pues no desconozco que hay un árbol que atraviesa una situación particular y desde esa perspectiva pues brindo una solución teniendo en cuenta que no es una solución para un sujeto sino es una solución para una comunidad es decir en el estado social de derecho esas dimensiones involucradas ¿cierto? implicarán mis profes que si yo soy capaz de situarme en estas en este punto en el nivel 4 y empiezo a comprender que entonces ya no solamente es el credo que ya no me voy a guiar para ubicarme desde una perspectiva moral sino desde una perspectiva académica amplia social cultural pero sobre todo desde una perspectiva argumentativa voy a lograr dar definición a las diferentes situaciones tenemos una pregunta ya te doy la palabra Kathleen ya te doy la palabra en relación con ello importantísimo acá profesor que tengamos presente que estas soluciones o sea estas respuestas tienen que estar enmarcadas en el contexto de una realidad que es comprender todas las diferentes formas de poderla solucionar y encontrar la solución que sea más o que se conforme más con una situación más concreta en relación con las diferentes manifestaciones que se presenten Kathleen te escucho Kathleen tiene la palabra Kathleen había levantado la mano pero creo que se le fue el internet entonces hasta ahí vamos a dar una rondita de preguntas para poder pasar al ejercicio práctico hasta ahí que conocían que no conocían como se sienten para este componente en la prueba quien quisiera contarnos preguntas dudas sugerencias profes recuerden que esto es un proceso formativo que requiere que no hay pregunta mala sino que lancemos al agua para poder después que el día de la prueba no digamos debí preguntar eso sino que acá podemos resolver hay personas que dicen tengo esta pregunta pero me da como vergüenza será que es muy obvia no acá no hay cuestiones obvias estamos aprendiendo entonces es mejor preguntar para que el día de la prueba pueda responder de una manera más asertiva en relación con esto de en cuenta que el nivel de complejidad no está entre que si es bueno o malo ya no es eso tener una perspectiva de estado pero también unos postulados académicos que nos permitan dimensionar las diferentes situaciones entonces pregunticas quien quisiera preguntar para que le den medio ah no esos otros comentarios quien quisiera Kathleen no leí la palabra pero bueno Kathleen creo que se retiró entonces vamos con nuestro siguiente ejercicio vamos con un ejercicio práctico acá si los queremos muy 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 activos habladores profes si habladores los profes somos habladores por general por lo general así que y ahora si le cedo la palabra a la profe Norita bueno entonces aquí el profe Leonardo ha hecho una descripción muy importante y muy interesante con respecto a la estructura de la prueba necesitamos que ustedes comprendan que adicional a esto más allá como él lo decía de conocer ciertas cosas de lo que es la parte de las ciencias sociales que pues es importante para todos para inclusive tener un buen manejo en el proceso social pues independiente de eso tenemos que conocer básicamente nuestra constitución saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como individuos y como colectivo entonces ya teniendo como esa esa presentación que el profe Leonardo muy gentilmente ha dado la explicación vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera vamos a generar una pregunta las cuatro opciones de respuesta y quisiéramos que a través del chat ustedes colocaran la opción de la respuesta que ustedes en este caso darían como afirmativa como asertiva para qué para que podamos determinar exactamente por qué las respuestas son la respuesta correcta es la que se les va a decir se les va a indicar ¿listo? ¿estamos de acuerdo cómo va a ser la dinámica? sí señora listo listo perfecto listo aquí no y lo que dice el profe Leonardo es muy importante o sea el IFEX como tal o sea lo que es las pruebas saber pro en este caso lo único que están diciendo voy a hacer ese pequeño comentario lo único que dicen es cómo les están enseñando y ustedes como individuos cómo salen como profesionales ellos cuando nos retroalimentan esos procesos de resultados de esas pruebas lo único que nosotros buscamos es mejorar esos procesos de acreditación y autoevaluación constantes en todos los programas esto no es un problema solamente que se queden los resultados allá sino por el contrario es un insumo muy importante para nosotros desde cada uno de los departamentos desde cada una de las unidades académicas mejorar para que ustedes salgan con mayores capacidades mejores competencias y así mismo pues puedan tener mejores beneficios como ya nos lo explicaron en la primera sesión ¿listo? entonces profe creo que dejamos dejaste de compartir profe Leo ¿o no? yo no veo la presentación es que como que cada media hora se sale pero ya ya vuelvo ya compartimos bueno entonces recuerden van a ver la respuesta correcta por el chat y ya vamos a decir por qué sí o por qué no y cuál es la clave de la pregunta ¿listo? disculpa sí dime dime es que de acuerdo como la reunión que tuvimos ayer vi que algunos compañeros no tenemos como acceso al chat por ejemplo pues yo estoy desde la página desde la web no desde la app entonces no me aparece entonces no sé el chat no importa tranquila entonces lo que podemos hacer lo que podemos hacer es que abres micrófono das tu opinión la B la C la A la D y eso pues para nosotros es importante igual está quedando grabada la sesión y eso es un ejercicio bien importante para que cuando vuelvan a ver el video entiendan la razón de ser no hay ningún problema tranquila de acuerdo gracias listo listo profe ya la estoy compartiendo profe Norita yo no sé si deja de compartir cada media hora pero no la estoy viendo ustedes están viendo la presentación ya está cargando está cargando listo ya no te preocupes que ya estoy acá en eso es un poco demorado si hay otra preguntita dudas sugerencias ya diligenciaron el formulario para para los simulacros aprovechamos acá mientras tanto el tiempo ya recibieron la notificación publicidad política pagada entonces ahí tenemos el formulario por favor ya hemos recibido bastantes inscritos pero quien no se ha inscrito está creo que está a tiempo todavía para poderse presentar a ese simulacro está cargando profe qué pena contigo preciso no 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 ni más faltaba ni más faltaba el objetivo aquí fundamental es que ustedes tengan la oportunidad de ver vamos a trabajar cinco preguntas cinco preguntas de diferentes aspectos y que ustedes así mismo vayan revisando esto a qué componente pertenece recuerden que también los procesos de argumentación tienen que ver con varias cosas la primera de ellas es con la razón por la cosa dar en cuenta un argumento o una razón que se llama desde la parte argumentativa al mismo tiempo hacer un contra argumento y pues finalmente hacer una conclusión eso sucede también y se les está recordando para el proceso escrito que tienen que hacer dentro de la prueba entonces recuerden dar una razón un contra argumento y una conclusión pero pues para que eso les permita generar procesos argumentativos mucho más fortificados listo profe ya por fin ya apareció la presentación entonces si quieres empecemos con el primer ejercicio ya apareció espérame que precisos tengo bloqueados que este computador que yo tengo es como viejito entonces competencia ciudadana no digital listo yo por eso me anticipé algunos ya estaban conectados yo me anticipé media hora pero no sabía que esto se desconectaba qué pena contigo profe no sé si está apareciendo la puedas ir cambiando porque yo o si quieres yo comparto no hay lío no hay problema si me colaboras perfectamente si quieres si quieres espérame entonces ya ya la revisamos sí qué pena con ustedes qué pena con todos es un computador nomás tiene siete años de antiguo entonces listo es que como ahora esto se llama obsolescencia cierto programada entonces por favor me comentan me comentan si ven en este momento la pantalla si ven la presentación sí señora yo la estoy viendo perfecto entonces voy a hacer todos con el computador bueno compañeros entonces vamos a leer detenidamente la pregunta yo voy a leerla en voz alta voy a leer las cuatro opciones de respuesta y vamos a dar uno o dos minuticos para que ustedes de viva voz o si tienen activo el chat puedan dar su respuesta entonces dice durante las épocas de lluvias en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la constitución política de Colombia cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación ojo con la pregunta o sea siempre la pregunta es clave ahí para saber opciones de respuesta a organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones b ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación c realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio d trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número de horas de clase recuerden la pregunta ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? ¡Anímense! la C la C bueno voy anotando acá la C listo gracias la C también van dos ¿quién más? listo van dos ¿quién más? la D la D listo ¿quién más? la D la D bien la C la C la D la D la D porque no permite que los estudiantes no todos espera 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 no es todavía el argumento solo la solo la D solo la D eso la D yo oigo la listo perfecto sé porque no sé la A listo la A dicen por acá algunos ¿quién más? acá en el chat van la D la B la 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 D D D D D D D M por favor anímense los que estamos acá a responder por el chat nos acaba de escribir Laura Valentina Joven perfecto entonces es decir señora la B la B perfecto bueno listo entonces bueno en este momento están en línea conectadas 75 personas y creo que más o menos hay unas 20 respuestas más o menos aproximadamente ¿cierto? de lo que yo estoy aquí contabilizando con lo del chat 18 o 20 respuestas más o menos ¿sí? van más van más perfecto perfecto listo excelente bueno entonces vamos a a dar la respuesta a esto perfecto gracias la C dicen acá resulta que la pregunta que ustedes están viendo en este momento plantea una situación como le decía el profesor Leonardo plantea una situación que inclusive no da un mayor información sino hay una una situación que para nosotros en nuestro común cotidiano es muy fácil que eso suceda nosotros vemos muchas noticias relacionadas con esto sin embargo la pregunta plantea es hay una cosa importante y es que dice vulnera el derecho a la educación entonces al decir vulnera el derecho a la educación significa que yo tengo que revisar de las opciones de respuesta es cuál de todas esas opciones es la que definitivamente vulnera entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente aquí la mayoría no sé si allá tú puedas verlo Leonardo en este caso pero yo veo que muchos están contestando que es la D la mayoría la D y se inclinan por la B vamos a leer la B listo entonces la B dice ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no hayan clases en épocas de inundación resulta que pues nosotros sabemos que existe una cosa que se llama el calendario académico y ese tiene pues efectivamente una serie de semanas que estrictamente tienen que darse a cumplir dado eso pues efectivamente nosotros en nuestro país no podemos llegar a alterar ese calendario a no ser que sea una cuestión inclusive como lo que ocurrió hace cuatro años con pandemia inclusive en pandemia si se dieron cuenta uno de los pocos sectores que siguió manteniéndose fue el de educación a pesar de los problemas de conectividad eso que quiere decir que tenemos que dar un cumplimiento a un calendario académico entonces en ese caso alterar un calendario académico en el sentido de que el sábado es un día que pues se considera como es un día familiar donde se hacen ya unas actividades familiares por eso no podríamos tener en cuenta eso y eso es realmente lo que está haciendo es ampliando el tiempo donde el cual se pueda reemplazar esas actividades entonces no está vulnerando en ningún momento el derecho ya te doy la palabra Juana ya te doy la palabra regálame dos segunditos ¿listo? ahora la D la D que nos están diciendo también los compañeros dice trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número de horas de clase resulta que la respuesta correcta para eso efectivamente es la D porque en este momento al decir que los niños dejan de ir a la escuela y que solamente van a ir dos veces por semana pues estaríamos en este caso vulnerando el derecho a la educación en el sentido de la de la accesibilidad que tienen los estudiantes a la educación y adicional a eso y adicional a eso lo que estamos diciendo es que va a reducir el número de horas o sea que fuera de que van dos veces por semana exacto ah listo perfecto entonces en la siguiente perdóname en la siguiente diapositiva pues efectivamente la respuesta que ustedes ven ahí a continuación da aclaración sobre ese tema Juana creo que tenía algún comentario que yo dije que ahorita le iba a dar la palabra perdóname Juana bueno mientras que Juana levanta la manito si listo aquí también está Rosalba entonces listo Rosalba tengo yo aquí cuéntanos no se oye tiene micrófono tiene micrófono abierto pero no mejor sí sí soy Juana bueno listo prender el micrófono es que bueno la opción C yo la pensé más que yo puse la opción B perdón la pensé más que todo es porque dice que no haya clase en épocas de inundaciones y pues es complejo definir cuáles son esas épocas de inundaciones porque pueden ser periodos muy largos donde los niños no tengan clase entonces ahí también habría una vulneración al derecho a la educación ¿no? sí claro sino que hay una cosa en la clave ya te doy la palabra profe hay una palabra clave aquí en esa en esa opción de respuesta y es ajustar ese proceso de ajustar implica también tener en cuenta tiempos que no corresponden por ejemplo a la parte académica o a la parte de calendario académico más bien para que lo tengamos presente profe Leonardo sí gracias profe Norita en relación con con lo que ya ha explicado muy muy claramente la profe Nora quisiera pues yo profundizar en esta en esta situación entonces acá la clave es cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación dentro del calendario escolar como bien lo explicó la profesora Nora entonces son 40 semanas escolares que deben recibir los niños clase hay regiones de Colombia donde los niños por ejemplo las escuelas escuelas rurales pues los niños tienen que colaborar frente a las labores de la casa dentro del cosecha y demás pues se llegan a acuerdos dentro del sistema educativo el proyecto educativo institucional y el sistema institucional de evaluación SIE donde se acuerda ahí SIE entre toda la comunidad que los días sábados se puede recibir hay escuelas donde pues finalmente pues si se cambia un día por el otro en lo rural pues no pesa tanto que sea domingo sábado porque pues generalmente los maestros habitan la misma escuela entonces no hay hay una vulneración sino simplemente una transposición de un día a otro por el contrario la respuesta D si vulnera ¿por qué? porque aparte que solo van a recibir dos días clase le van a reducir las horas de clase es decir no van a recibir las 40 semanas los 5 días como corresponde sino que van a recibir unos días poquitos clase y esa solución no sería la más eficaz porque realmente es una reducción donde por ejemplo en comparación con otros estudiantes de otra región del país si está recibiendo una mayor cantidad en relación con el derecho a la educación es tomar en cuenta el contexto ¿se acuerdan cuando yo les decía hay que tomar el contexto pero sobre todo leer la pregunta? entonces esa es la explicación ¿Juana? creo sí Juana sí Juana Tatlin ha levantado la mano muchas veces pero cuando estamos precisamente no te pongo la palabra ya se volvió a ir de ese problema de conectividad es para todo ahora sí Rosalba cuéntanos Rosalba 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 que tiene micrófono abierto pero no se escucha si quieres puedes interactuar de pronto no sé escribiéndonos si tienes la posibilidad José Andrés también está levantando la manito José Andrés 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 ¿cómo estás? sí para mí yo seleccioné la de precisamente porque encontré la palabra clave reducir o la frase reducir el número de brases de clase que fue lo que a mí me llevó a tomar esta como la que vulnera el derecho a la educación exactamente reducir implica que no vamos a recibir educación cambio la otra, ajustar, implica que yo puedo darle clase un sábado eso no lo vulnera, tenemos la manito levantada de otra persona pero ya la bajó Laura Rodríguez te escuchamos Sí, yo creo que en relación con lo que dice el compañero como que a todos nos sirve mucho ponerle cuidado como a esas palabras clave pues ayer como que también me quedé pensando mucho en una que generó como un poco de como de conflicto con todos y es que hay palabras claves como digamos en este caso la que él dice el de reducir sí, es como que le tenemos que poner mucha atención como a esas palabritas que son como las que nos dan como la pista de como la pista clave de por donde puede ser más viable como la respuesta para que le tenemos que ponerle mucho cuidado a eso En el chat Kathleen nos dice que si ha estado en la zona rural donde se hace en este tipo de ajustes efectivamente son las realidades del contexto de los diferentes contextos tal vez en Bogotá no se hace tanto pues porque es una ciudad tan grande y hay unos hay unas facilidades más al acceso a la educación pero en las zonas rurales es es tener también presente esas cuestiones y la clave acá es trasladar y reducir efectivamente en relación con lo que nos preguntan cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación entonces pasamos a la siguiente profe bueno entonces en la siguiente pregunta entonces vamos a leer dice un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos pues los trasladar los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales por su parte los investigadores defienden su uso pues consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas además mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en que las opciones de respuesta a los activistas quieren oponerse al desarrollo económico mientras que los científicos quieren mejorar la vida de otros b los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo c los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales y de los científicos quieren priorizar la vida humana mientras que los activistas quieren proteger a los que consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento opinen por favor la de la de de la de la de de la de la de el cobalchazo va ganando va interesante de 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 chévere están opinando muy bien anímense a opinar que acá no estamos ni ni bien ni mal estamos aprendiendo las claves de que aprendemos entre todos claro está muy bien por ahí alguien creo que Gerson había levantado la mano pero la bajó no sé pánico escénico profe Nora mira que dicen las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en qué entonces pues acuérdense que aquí hay ya este texto si se dan cuenta mientras que siguen participando es un texto un poco más explicativo cierto poner más situaciones en consideración con respecto a la pregunta anterior a veces hay hay partes del texto que pueden hacer como se dice generar distractores que no son los que realmente estamos cuestionando entonces es muy importante que en este caso en particular ustedes reflexionen frente a eso listo entonces dicen la mayoría creo que dicen que es la D de acuerdo muchachos bueno listo entonces vamos a revisar creo que hay otra que estaban diciendo que es la B cierto profe Leonardo están diciendo que es la B y la D vamos a revisar las respuestas bueno entonces vamos a revisar la respuesta por ejemplo la opción de respuesta B dice los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia disculpen efectividad de la ciencia mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo entonces aquí hay varias cosas en el texto están hablando de una situación y parece que el que hablara efectivamente fuera efectivamente estamos hablando un tercero es el que está hablando sobre la situación y pues coloca diferentes posturas que es lo que se ve efectivamente ahí sin embargo la pregunta bueno no es tanto la pregunta sino la alternativa para dar esas opciones de respuesta dice las divergencias de intereses entre los científicos y los activistas las divergencias es ahí donde está la clave de la pregunta bueno si se puede hablar de preguntas cierto la palabra divergencia que significa quien me dice como el punto de vista de cada una es un aspecto diferenciador cierto no estamos hablando todos bajo el mismo hilo efectivamente hay una pero hay otra cosa otra palabra clave ahí que son los intereses hay una la divergencia de los intereses pues obviamente de dos grupos que en este caso son los científicos y en este caso son los activistas entonces en la pregunta en la respuesta perdón B dice los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo en qué momento podemos determinar que de todo el texto estamos hablando efectivamente esas dos cosas la primera cuestionamiento y en la segunda evadir así como nos decían en la pregunta anterior hay palabras que nos pueden decir si efectivamente cumplen o no con esas divergencias en este caso de intereses que estamos hablando de cuestionar y de evadir ¿es cierto eso en todo el texto? no porque incluso ahí dice que el laboratorio no viola ninguna de las normas exacto entonces yo no podría decir que es la B porque primero cuestionar y evadir no es todo el argumento acuérdense lo que les acabé de decir hace un momento todo el argumento de peso el que le da la razón al argumento para decir que todo el texto hace referencia solamente a esas dos acciones particulares que es cuestionar y que es evadir ¿de acuerdo todos? sí señora sí señora perfecto perfecto nos vamos a ir para la segunda señora sí ¿quién habla? no escucho bien perdón tampoco escuché bien se oye re lejos sí sí puedes escribir mejor listo entonces creo que la segunda ah listo perfecto perdón entonces listo entonces la segunda respuesta más votada fue la D entonces dice los científicos quieren priorizar la vida humana mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho a los animales a una vida sin sufrimiento si se dan cuenta aquí también hay vuelve y juega hay dos verbos efectivamente que son los que me permiten determinar las acciones que son divergentes mientras que unos quieren priorizar los otros quieren proteger o sea hay dos contraposición en esos argumentos y serían como las palabras claves para poder entender de todo ese enunciado que planteamos que el cual sería el que sea el que es más acorde a la pregunta o a la situación que nos están preguntando ¿es de acuerdo? sí listo de acuerdo no sé si quieres decir señor ahí venía yo esa es la respuesta correcta pues lógicamente la de porque pues como bien lo explicaste manifiesta cada uno de los de los postulados de las dos partes las divergencias eso es clave ahí listo estamos todos de acuerdo vamos a la siguiente sí señora listo vamos como en él en qué escalas creen que estamos qué pena profe nivel uno nivel dos nivel tres nivel cuatro ¿cómo vamos? ¿cuál nivel vamos? en el dos vamos como en el nivel dos ¿cierto? a ver ¿qué sucede? listo miremos esta pregunta entonces dice miren el enunciado tan corto pero tan diciente el estado y la iglesia deben estar separados ¿cuál de las siguientes cuáles de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? ojo la pregunta ¿cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? a el único matrimonio válido frente al estado es el matrimonio por la iglesia católica b el diezmo será descontado automáticamente el salario de los empleados públicos c los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión y d la fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos ¿opina? la c 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 porque no sé más 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 a ver muy bien vamos bien vamos vamos y por el chat también listo en el chat si están contestando profe leonardo ¿sí? acá hay como mayoría a están diciendo la a veo por acá la a no más uy bien miren que no mentiras están diciendo la c están escribiendo la c la mayoría todos la c entonces ya dando la respuesta ya dando la respuesta hay una palabra clave en la pregunta que es coherencia o sea coherente entonces dice cuál de los siguientes enunciados es coherente y si yo me voy al enunciado digo el estado y la iglesia deben estar separados pues por obvias razones si hacemos nosotros lectura muy juiciosa de las cuatro opciones de respuesta inclusive son afirmaciones que se hacen desde lo que nos decía el profesor leonardo al principio juicios de valor juicios morales entonces el hecho de que mi experiencia personal como individuo tenga una inclinación bajo un dogma específico no quiere decir que sea el único válido entonces en ese caso por ejemplo la respuesta de la dice el único matrimonio válido frente al estado es el matrimonio por la iglesia católica eso es cierto o es falso es falso es falso es falso entonces por eso ya no es coherente con lo que nos están diciendo ahí estamos viéndolo desde una sola óptica que es la de un dogma específico en el b dice el diezmo será descontado automáticamente el salario de los empleados públicos eso es decir eso tiene toda una serie de connotaciones desde obviamente pasar por encima de los derechos a recibir un salario digno cierto con respecto a una actividad propia que se esté desarrollando entonces pues hay nada que ver cierto de acuerdo todos con ese b sí señora listo perfecto nos vamos a ir a la D primero dice la fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos entonces muchas veces es decir primero es falso porque dice que es el único o sea el hecho de escribirme que es el único significa que no hay otros documentos que puedan dar fe de que usted cumple sus derechos como ciudadano entonces en ese caso ese único yo inclusive por esa palabra esa clave yo podría de una vez descartar esa respuesta queda claro y en la C ya cuando nos vamos a la C están colocando una situación diferente dice los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión efectivamente estamos siendo coherentes con decir que son dos cosas completamente diferentes donde yo no puedo obligar a un estudiante en particular asistir a una clase o a un credo específico que sea el que profese la entidad educativa entonces es muy importante que en ese caso seamos coherentes ahí sí como dice el enunciado entre lo que nos pone en el ejemplo y la similitud con una situación particular de las opciones de respuesta ¿de acuerdo todos? de acuerdo sí señora sí señora perfecto listo excelente nos vamos para la siguiente ya nos quedan dos esta y otra y con eso vamos a ir avanzando dice en el artículo 114 de la constitución política de colombia de 1991 se establece que corresponde al congreso de la república reformar la constitución hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y las administraciones si quieren el congreso por el senado y la cámara de representantes ojo a la pregunta ojo a la pregunta ¿por qué es importante que el congreso de la república ejerza funciones de control político sobre el gobierno? opciones de respuesta a porque el control político impide que el gobierno apruebe automáticamente leyes b porque el control político evita que el gobierno abuse del poder c porque el control político garantiza que el gobierno haga buenas leyes y de porque el control político le permite al gobierno aprobar las leyes del congreso opinen por favor están un poquito más complejas si se dan cuenta que ya vamos en el nivel 3 ya vamos conociendo el estado cómo funciona este nivel de propiedad la B B muy bien los que no quieren no pueden escribir nuevamente por acá la A y la B y seleccionó la B la B la B más más opinen opinen la B la B la A la A la A listo la A listos la A la A ¿cómo vamos allá profe Leo? la B acá acá está reñido entre A B A B encuentro algunas D pero está rectificado A B si se vale rectificado la A la A la A listo bueno listo entonces vamos a hacer una explicación de esto para que lo tengan presente bueno según la situación del enunciado que nos plantean dice le corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución hacer las leyes y ejercer el control político resulta que efectivamente estamos hablando como lo ha dicho todo el tiempo el profesor de un Estado Social de Derecho y fuera de eso pues hay una cosa que se llama el famoso control político realmente el control político al ejercerlo el Congreso de la República en este caso en particular es lo único que permite que el legislativo en este caso lo que es el presidente de la República y los ministros no sobrepasen o no abusen o no se no se no se no se atrevan a hacer una actividad que después nadie dé respuesta sí a la situación por eso el Congreso no sé no sé si ustedes lo han visto en noticieros o lo han visto si algunos ven las las transmisiones que hacen desde el Congreso de la República que el Congreso llama al orden o llama a dar respuesta a un ministro en específico sí por alguna actividad algún contrato sí que se haya dado o el mismo presidente de la República entonces en ese sentido si nosotros conocemos cómo funciona el Estado en ese caso podríamos fácilmente determinar que efectivamente el Congreso es el que permite que eso funcione el control político ¿listo? entonces la respuesta correcta para este tipo de cosas es entonces en la que creo que la mayoría está diciendo eso hay una una palabra que no es verdad y es la palabra automáticamente o sea en ningún momento ninguna ley se aprueba automáticamente muchachos ¿sí? es decir el control político impide que el gobierno así si fuera el Congreso el Congreso tampoco aprueba automáticamente algo por eso son los famosos debates ¿cierto? y por eso se congregan en diferentes grupos que dependen de su especialidad que van a unos van a hablar sobre educación otros sobre vías otros en fin en diferentes aspectos pero nunca nada se aprueba automáticamente o sea por eso la respuesta no sería la respuesta correcta a ese a ese interrogante ¿vamos claros? nunca ninguna ley y menos en el Estado de Colombia se hace de manera automática ¿queda claro? creo que hay otra que fuera de la B hay otra que hayan dicho en el chat profe ya te doy la palabra no han dicho pero yo pondría la C en discusión la C dice porque el control político garantiza que el gobierno haga buenas leyes profe ¿se acuerdan lo que yo les mencioné sobre las cuestiones morales de lo bueno y lo malo? acá entraría esa discusión porque ¿qué es bueno para mí? ¿qué es malo para el otro? pues ahí saldría una vez de tajada o sea no puedo hablar de las buenas leyes ¿sí? porque en ese sentido no existe ese criterio eso es un juicio de valor de que a unos lo que dice el profe para algunos puede ser muy buena no pongamos el caso más lejano todo el problema que hay ahorita con la nueva reforma pensional es exactamente eso para unos es muy buena para otros es muy mala eso se genera a través de un juicio de valor y de cómo me afecte esa reforma o esa ley a mí entonces por eso la C también sale de paso la última dice porque el control político le permite al gobierno aprobar leches del congreso entonces resulta que de pronto algunos podrán decir como la lógica de cómo se maneja esto y resulta que el gobierno no aprueba las leyes el que las aprueba es el congreso de la república ¿sí? entonces el mismo anunciado lo está diciendo el mismo anunciado lo dice entonces por eso la D también sale de tajo la respuesta correcta en este caso es la B porque dice evita que es la palabra clave que el gobierno abuse del poder eso se llama pues el famoso control político ¿listo? ¿listo muchachos? ¿y señora? ¿sí es claro? bien o sea que aquí lo que tenemos que tener muy claro es esas palabras claves como nos decía la compañera en las dos preguntas anteriores analizar y conocer el estado es cómo funciona aquí más que aprenderse la constitución como decía el profesor Leonardo al principio y saber esa estructura o sea hay que saber la estructura política del país claro porque eso me permite determinar qué funciones tiene cada organismo ¿sí? en ese sentido ¿cierto? entonces aquí es clave tener presente eso bueno ¿de acuerdo todos? ¿listo? sí ¿listo? sí perfecto y creo que nos vamos con la última ¿estamos de acuerdo? y ya con eso finalicemos entonces dice perdón entonces dice un sindicato es una asociación de trabajadores de empresas públicas o privadas que busca el bienestar de sus miembros mediante la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo el poder de negociación que adquiere el sindicato como consecuencia de la unión de los trabajadores le permite socializar diálogos con el empleador para reevaluar ciertos aspectos del empleo la libertad para crear organizar y afiliarse a sindicatos se considera un derecho según lo establecido en el artículo 39 de la constitución política de Colombia ¿en qué situación el derecho a la libre asociación o sindicato podría afectarse? ojo con la pregunta a cuando el estado limita la protección a los dirigentes sindicales y a los sindicatos b cuando el sindicato interrumpe las actividades laborales y exige una revisión contractual c cuando el estado otorga legitimidad a los procesos de negociación del sindicato y de cuando un empleado promueve la creación de un sindicato dentro de una empresa privada la la dicen acá la 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 a a a a a a bien más en el chat cómo vamos vamos bien profe están respondiendo la hay consenso con la a perfecto muy bien compañeros entonces qué es aquí lo importante primero pues nos dan una estructura del enunciado nos afirman lo que lo que dice o reza como se dice la constitución con el artículo 39 donde tengo un derecho de asociarme en una asociación sindical y adicional a eso me preguntan es qué podría vulnerar cierto sea en qué situación el derecho a la libre asociación del sindicato podría verse afectada perdón verse afectada las respuestas b c y d son efectivamente posibilidades que tiene un empleado de asociarse cierto como lo decía el profesor leonardo al principio en un ejemplo puntual pues él tiene una la persona cuando hace parte de estos procesos y si quiere en este caso puntual dar una exigencia mientras que no altere la productividad o en cierta medida que esa afectación no sea tan grave pues efectivamente puede hacer interrupción de las actividades laborales al mismo tiempo el estado ya con el artículo 39 le está otorgando esa legitimidad a ese proceso de asociación y de sindicato y la última dice cuando un empleado promueve la creación de un sindicato está en todo su derecho así sea la empresa pública o privada o sea ese es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos en donde si hay un problema en el problema es cuando vemos la respuesta la opción perdón la opción a que es cuando efectivamente no se protege a esos dirigentes sindicales o a esos líderes sociales que lo que hacen es promover este tipo de actividades sindicales entonces en ese caso ya se podría ver afectada entonces desen cuenta que a pesar de que ese argumento ese enunciado fue muy grande nos da una serie de herramientas que nos posibilitan ser mucho más asertivos en este tipo de respuestas ¿listo? profe Leo y la respuesta correcta como lo que acaba de explicar la profesora Nora pues es la ¿cierto? pues volvemos al contexto histórico donde pues los líderes sindicales se han visto afectados por el conflicto armado ¿cierto? y se han sido perseguidos y que el estado no ha garantizado su protección entonces eso limita que el ejercicio sindical se desarrolle como un derecho correcto ¿listo? sí, listo entonces creo que esos serían como los ejercicios importantes que en este caso ustedes pues deben comenzar a hacer a mejorar esa estructura conocer la estructura del estado y pues efectivamente lo que buscamos con este tipo de sesiones es ponernos en esa discusión poner en el tema de discusiones ¿qué tanto conozco yo el estado? ¿cierto? y ¿qué tanto tengo yo las posibilidades de dar respuesta a nivel de competencia ciudadana? Diana Carolina Hola, buenas noches qué pena interrumpir antes de que se termine la charla yo no tengo acceso al chat y no tengo el correo en donde pueda mirar el link de la clase pasada entonces no sé si se los pueda dictar o cómo hago para no, espérame que yo ya lo encontré espérame que yo ya lo encontré profe Leo yo te envié ahorita el link de la reunión de ayer no sé si lo puedas colocar tú en el chat me lo envías por el whatsapp y yo lo pero no tiene acceso al chat es que no tengo acceso al chat no tiene acceso al chat ah ya hola 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 dame el correo Diana Carolina espérame Natalia espérame Natalia un segundito Diana Carolina regálame tu correo espérame primero busco el ok si quieres Diana y muy buenas tardes para todos y todas buenas noches muchas gracias a los profes a la profe al profe tenemos digamos que esta ha sido una dificultad que hemos tenido no sé por qué el team si no no nos permite como el uso del chat entonces lo que hemos hecho es escribir pues digamos las personas que tienen esta dificultad que pronto no están recibiendo los correos que pronto no tienen la información pueden escribir por favor al correo saberpro arroba upn.edu.co repito saberpro arroba upn.edu.co y nos escriben pues como la la dificultad que tuvieron para que nosotros podamos a partir de allí pues reenviar la información que estamos compartiendo y también incluirlos en la base de datos que las estamos manejando es importante que tengan en cuenta pues que estamos trabajando principalmente con los correos institucionales entonces evitar pues digamos compartirnos o escribirnos desde correos externos a la organización eso es eso es porque el Moodle que digamos el usuario en Moodle pues es necesariamente un usuario institucional para que todos tengan acceso en el momento en el que van a desarrollar el simulacro entonces por eso es importante pues que si ustedes están ingresando o de pronto usan un correo externo pues con ese correo pues si tenemos bastantes dificultades porque no no podemos crear usuarios en la plataforma con ese con ese tipo de usuarios perfecto nat listo ya que pena muchas gracias Diana Carolina Martínez si ya le estaba diciendo que gracias bien ya te lo envié ah listo super muchas gracias ya igual voy a escribir tenemos la palabra de Luigi de Luis Alberto Díaz Gamboa hola gracias lo que pasa es que yo te envié eso y mandé un reguero de preguntas bueno yo te mandé un correo gigantesco con pantallazos y todo mejor dicho más explícito porque es que lo que ahora quiero que vaya a hacer yo la pues esta esta presentación o sea yo no he escogido todavía el día ni la hora porque no tengo ese link para poder registrarme cuál va a ser mi día al mes de mi presentación si va a ser el 28 o el 29 o el primero porque pues no tengo ese link entonces quiero saber si yo a este correo vuelvo a mandarte este pantallazo y decirte hoy tuve clase con la otra tutoría y decirte por favor hacer la clase tal porque no tengo ese link si Luigi ya recibimos tu mensaje lo que pasa es que no lo alcancé a responder el día de hoy pero ya lo recibí entonces pero en el transcurso del día de mañana ya enviarte la información que allí solicites ok gracias de igual forma pues yo mando este pantallazo y decir tal día y tal día porque pues no quiero quedarme por fuera de esto porque pues el propio dijo aproveche que estamos a tiempo entonces sí se aprovecha toca aprovecharlo toca aprovecharlo entonces con este ejercicio queremos reforzar que conozcan la prueba que se hagan una idea de lo que van a preguntar con la profe Nora pues pensamos diferentes tipos de respuesta ciertas preguntas con diferentes grados de profundidad que permitiera la escala que anteriormente presentamos importantísimo siempre si pueden repasar un poco más buscando las cartillas anteriores es importante que repasen cuando ya llega una prueba con el conocimiento adquirido de lo que va a presentar pues tiene una ventaja sobre la misma prueba no sé si hay otra pregunta Luigi mantuvo la mano arriba no sé si hay otra pregunta un comentario en relación con este ejercicio que estamos haciendo que afortunadamente ha tenido una audiencia y una recepción bastante bastante grande y que esa es la idea finalmente de este proyecto poderlos acompañar poderlos asesorar pero sobre todo resolver esas duditas que van surgiendo no no señor ninguna muchísimas gracias muy bueno la verdad está chévere toca saber leer saber leer sí sí es muy cierto encontrar las cascaritas como dicen sí esa capacidad de alimentación se dan cuenta sí encontrar las palabras claves listo yo quería preguntar más o menos de este tipo de preguntas en las pruebas cuántas preguntas son digamos de esta de competencias cuántas más o menos cuántas preguntas son eso nos lo dieron en la primera capacitación espérate creo que son 35 si no estoy mal 35 sí 35 sí un poco precisiones efectivamente competencias ciudadanas comunicación comprensión comprensión lectora y racionamiento cuantitativo son 35 preguntas por cada componente inglés son 55 y la comunicación escrita pues es un texto argumentativo que es de redacción justamente queremos invitarlos también para que nos acompañen el día de mañana mañana vamos a tener la tutoría sobre este componente y pues es súper importante también pues que ustedes nos puedan acompañar y allí plantear las diferentes inquietudes porque pues efectivamente vamos a tener que escribir un texto argumentativo frente a una situación pues que se plantee en la en la prueba y usted va a tener que hacerlo en un tiempo limitado porque pues como saben estas estas preguntas y estas pruebas pues hay que abordarlas en un tiempo definido entonces pues es súper importante que usted ahí también pueda estar atento y resolver el asunto de la mejor manera importantísimo yo agregaría Natalia yo agregaría Natalia que que es importante no dar por sentado que por ser competencias ciudadanas pues ya el descarte no esto tiene un nivel de profundidad que requiere un nivel de análisis como nos dimos cuenta hoy Diana Montaño yo creo que ya con esto vamos cerrando nuestra sesión del día hoy te escucho Diana buenas noches tienes abierto hola Diana buenas noches bueno mi pregunta es en donde puedo encontrar los los videos grabados de todos los encuentros que hemos tenido desde los primeros días porque pues me llegó al correo el de ayer pero no sé dónde puedo encontrar la de los primeras primeras dos sesiones creo que fueron virtuales de cómo ingresar cómo ver cómo qué día me tocó o bueno todo eso lo que nos indicaron a ver si podría yo tener acceso a esos videos grabados muchas gracias ya se envió un instructivo para el acceso a la board un correo con el instructivo para recuperación de clave tienes que revisar el correo institucional todo se está manejando por el correo institucional y también se envió un correo con el formulario entonces ya tú elegiste alguno de los días propuestos para que sean presenciales o virtuales entonces de ahí se puede observar en relación con las grabaciones también se ha ido reenviando como lo mencionó Natalia pues estamos resolviendo algunos problemas de comunicación pero si quieres escribes al correo que ya se mencionó anteriormente y se te reenvía el material pero igual por ejemplo si revisa el correo institucional ya aparece la grabación del componente de lectura crítica y mañana se va a hacer envío de esta competencia ciudadana listo Diana y finalizamos lo que podemos hacer es como para facilidad de todos vamos a ver si para el envío de la de este del video de esta sesión lo que hacemos es como reunir todos los links de los videos que hemos hecho en realidad es solo uno bueno dos el de la sesión anterior que es que fue la tutoría de lectura crítica perdón de comprensión lectora y la inducción esos serían como los dos encuentros que hemos hecho además de eso vamos a ver si en el mismo correo podemos digamos alojar los links de esos videos para que sea más fácil de pronto ubicar ubicar esa información de todas maneras como les he comentado en otros espacios estamos mirando la manera de publicar en el canal de youtube institucional de la universidad también estos videos para que sea más fácil contar con el acceso el del la primera sesión la sesión de inducción ya se encuentra allí publicado si usted pues no ha podido revisarlo y quiera revisarlo puede buscar el canal institucional en youtube universidad pedagógica y allí aparece como la sesión de inducción para que pueda revisarlo y pues mientras tanto pues nosotros seguimos allí en este proceso de publicación y divulgación de la información que estamos haciendo y ya cerramos qué pena Natalia profe Norita con Lady Selmira Sánchez que tiene la manito levantada bueno buenas noches para todos y todas todes yo llego un poco tarde a esta sesión por lo tanto me recojo un poco en lo que preguntó la compañera Diana Montano pero quiero felicitarles por la forma como han desarrollado este espacio porque el hecho de leer el contexto y leer también como leer las opciones facilita un poco para las personas que nos conectamos desde el celular porque a veces digamos que como que el texto no es muy claro no se ve en las grabaciones posiblemente tampoco se va a ver muy bien entonces esto es algo muy favorable y les quería felicitar por eso y agradecerles mucho muchas gracias estamos mejorando cada cosita estamos mejorando porque la idea es contribuir con este proceso entonces un abrazo feliz noche para todas todos entonces nos vemos no olviden que mañana tenemos sesión así que porfa muy atenticos puntuales y aprovechar al máximo estos ejercicios que estamos haciendo hasta luego gracias muchachos gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias 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 muchas gracias buenas noches gracias hasta luego gracias gracias Gracias